Martín Sivak, Silvia Mercado, Silvia Mercado, Martín Sivak, primero las damas. Bueno, autores sería. Le digo a la pequeña productora, primero las damas, pongamos. Si no se defienden ustedes. Bienvenido, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy contento. Qué bueno que estés acá. Gracias a Dios. Gracias. Vamos a inventar dos libros. Sí. Acá los tenemos. El de Martín Clarín, Buena Historia, Silvia Mercado, el inventor del peronismo, Raúl Apol, el cerebro oculto detrás del peronismo, ni más ni menos, que es hablar de la historia política argentina. Por supuesto, dos libros, te digo, están buenísimos los dos, muy atractivos para meterse, zambullirse y explicar gran parte de la historia contemporánea. Sí, sí, para explicar el tema, digamos, la relación del peronismo con los medios y en general la relación de los medios con el poder, ¿no? Es decir, siempre hay una relación de tensión entre los medios y el poder. en todas partes del mundo, en la Argentina, bueno, como siempre, adquiere sus características particulares. Bueno, si hay algo que nos van a dejar estos últimos años de la vida política argentina es una mirada distinta sobre los medios y un tema de discusión que se ha metido en todos lados, digamos, no es más propiedad de periodistas y funcionarios. Exactamente, durante muchos años el tema de los medios es un tema oculto, invisible. En los últimos años quizá pasamos a otro extremo, que se habla demasiado sobre los medios. Entonces, por ahí la idea de la charla es ajustar esa discusión, decir, bueno, cuánto influyen los medios, cómo influyen, porque una idea extendida, porque Clarín pone gobiernos o tira gobiernos, y eso está bastante alejado de la realidad y la historia. Para que te van a cambiar el micrófono, Marín, ahí estamos. Bueno, decíamos que, digamos, hay que buscar el punto, tratar de buscar cuál es el punto de influencia real de los medios sobre la gente. Usted decía, la idea de que Clarín pone o saca gobiernos... Es una idea que no tiene ninguna evidencia histórica, no pasó nunca y no creo que pase. Bueno, muy bien, ahí estamos. Sí, y además también la idea, como bien dice también Martín, en este sentido de que venimos charlando estos días, que una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa son las decisiones políticas que toman las sociedades. A veces coinciden y a veces no. Por suerte hay diversidad de medios y lo importante es que haya muchos medios y me parece que lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que el Estado no controle ni tenga tantos medios como me parece que está pasando en los últimos años. Exacto. Ahí está. Perdón. Dale. No, ¿cómo se realiza un trabajo de investigación para escribir estas cosas? Me imagino que va a haber mucho trabajo detrás y mucha investigación detrás. Sí, yo tardé cinco años y medio, leí la colección completa de Clarín, entrevisté a 150 personas y accedí a archivos privados y públicos en los Estados Unidos y en Argentina de personajes claves como el director fundador. A partir de eso pude componer la historia de Clarín. Sin eso no lo hubiese podido hacer. Es un trabajo muy intenso. Es un trabajo que requiere muchas horas por día y mucha lectura y sacarse los prejuicios de encima. Para mí este libro también fue un buen ejercicio de sacarme los prejuicios. Yo tenía algunos prejuicios a favor y en contra de Clarín. Bueno, la única manera de sacárselos es involucrándose, leyendo y tratando de reconstruir de la manera más equilibrada posible la historia de Clarín. Está bueno esto de tratar de apartarse de esta idea de la verdad absoluta, viste, que alguien te la va a bajar y comprar las cosas tal cual vienen, digamos. Hay algo en el medio, ¿no? De una posición y la otra que uno tiene que tratar de armar. Es todo un laburo, por eso me parece que está buena la discusión también. Sí, la discusión, yo creo que de la discusión que impuso el gobierno, porque yo creo que fue impuesta por el gobierno para tratar de que algunos medios y algunos periodistas sean estigmatizados, saco esa parte buena, ¿no? De que la discusión se trasladó al conjunto de la sociedad. Pero también saco, digamos, también coincido con lo que dice Martín en el sentido de que, bueno, le pasan otras cosas a la sociedad que las discusiones entre periodistas y las discusiones entre los medios. Yo creo que el gobierno se equivocó fiero en considerar que un grupo de medios o que los medios que no eran afines al poder eran sus enemigos en el sentido de poner en primer plano esa discusión, porque me parece que 10 años después del gobierno kirchnerista, sé que lo que digo es materia opinable, pero me parece que hoy los medios independientes del gobierno salieron fortalecidos de esa batalla que decidió imponer el gobierno, no la buscaron los medios. Me parece que también hay como una necesidad y una exageración en los medios de los periodistas a exponerse como lo más importante, digamos, ¿no? También existe del otro lado. El periodista que dice, bueno, lo nuestro es fundamental, venimos a salvar las instituciones y a la nación. De un lado del otro, digo, ¿no? Y del otro lado la gente dice, bueno, qué sé yo, tengo otras urgencias también, no te preocupes. Sin lugar a duda, hay muchos periodistas que se dan en un lugar que no les corresponde porque ni sus audiencias ni las sociales, digo. Cuando un periodista como Nelson Castro, ¿viste? No, 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 interpela regularmente a la presidenta como si su lugar estuviese a la misma altura de la presidenta, no es que la presidenta está en un lugar donde nadie la puede tocar. No, 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 no. Pero esa recurrencia por ese lugar es un lugar totalmente equivocado y no es el único caso, ¿no? Hay esta idea que los periodistas son, digamos, mucho más importantes. Claro, exacto. O el periodista que dice, pero, ¿cómo no me lo dicen a mí? ¿Cómo no sé todo y cómo no...? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, me parece que también es parte de la obligación de los gobiernos informar. Sí, sí, está claro. Informar también a través de los periodistas, porque si, por lo menos en las democracias tiene que ser así. No, es así, pero también hay mucho ego en juego, digamos, ¿no? Hay mucho ego, me parece, en juego. Sí, por supuesto que hay ego en juego, pero también está en su derecho que un periodista sea un poco más ególatra que otro. En particular, a mí el caso de Nelson Castro me parece un periodista valioso que aporta mucho en la sociedad y en el debate público. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que dice ni el periodista, ni el gobierno... Ni ponerse, ni transformar una cuestión de vida o muerte en la crítica de lo del otro, digamos. Exacto. Ah, me criticó, quiere matarme. No, no sé, qué sé yo. Exacto. Te criticó. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que es exactamente el punto. Es decir, que un medio o un periodista diga algo o no diga sobre un gobierno o sobre algún actor social importante, algún referente... Debería estar más naturalizado, ¿no? Es lo lógico, porque, digamos, lo lógico es que pensemos distintos porque somos ciudadanos y ciudadanas con experiencias distintas y es correcto que así sea. Y la gente en la Argentina, y me parece que en general, no porque lo diga algún periodista o lo diga algún medio, va a tomar en totum todo lo que se dice. Yo creo que hay un espíritu crítico natural en los argentinos y las argentinas que hace que los gobiernos deberían estar un poquito más relajados frente a las críticas. Muy bien. Y, digamos, en efecto, la vida de la gente continúa, las cosas cumplen su ciclo y se desarrollan. Así es, así es. Después los gobiernos cambian. Sí, claro, por supuesto. Y, bueno, lo ideal sería que no vuelva a repetirse. En realidad, cuando yo escribí en la biografía de Raúl Apol, que fue el primer secretario de medios que tuvo Juan Domingo Perón, digamos, el más importante que hubo en la Argentina, lo escribí con esa idea de que no se vuelva a repetir en estos 10 años de kirchnerismo lo mismo que pasó en el peronismo original, cuando un gobierno que nació con muchísimo respaldo popular se terminó transformando en un gobierno autoritario. A mí me parece que no había derecho a que se repite esa historia. Creo que no se va a repetir esa historia y, bueno, me parece, no sé... Es otro momento histórico de la sociedad. Es otro momento histórico, pero en algunos casos se parecieron bastante este gobierno al peronismo original, desde mi forma de pensar. Muy bien. Pepe, la tenemos a Anita con preguntas. ¿Ader, Anita? Sí, tengo una consulta para hacerles. Desde hace un tiempo hasta ahora vemos que se ha desinocentado la práctica no solo de mirar televisión, sino de consumir cualquier tipo de medio masivo de comunicación. ¿Esto con qué podemos contextualizarlo, digamos? La gente, un ciudadano común, por ahí te lo encontrás, no sé, en el supermercado y te dicen, no, porque si mirás tal cosa, si lees esto, te quieren decir esto. Si mirás tal otra cosa, te quieren decir otra cosa. ¿Con qué le podemos contextualizar? ¿Con el debate por la ley de medios? ¿Con la lucha por ahí de los dos grandes grupos, si se quiere de poder? ¿Cómo podemos contextualizar que se haya producido esto? Me parece que en un primer momento, digamos, el kirchnerismo inventó Clarín como un sostén central para gobernar. Cuando decidió empezar este conflicto, decidió que era el principal factor de desestabilización. En ese contexto se ha generado esta duda sobre cada cosa que publica Clarín y también sobre cada cosa que publica Tiempo Argentino. Es decir, una situación donde para estar informado, digamos, hay que leer un poco Clarín, un poco Página 2, un poco de la nación, porque si uno lee solo un medio de comunicación, vive en un país muy específico. Sí, y es muy importante la experiencia propia también, ¿no? Totalmente. Abrir los ojos, ver qué pasa alrededor. Cuando nació Clarín, en el año 45, no había lectores mucho más fieles que tenían su diario, la nación, la prensa, etc. Ahora hay otro tipo de lectores donde, digamos, vía redes sociales, vía radio, vía televisión, vía cito de internet, se van informando y van armando su idea del mundo y del país. Entonces hay que también relativizar esa idea que un diario impone candidaturas. Digamos, Kirchner con Cristina Fernández Kirchner con el apoyo de Clarín ganó la elección y con Clarín en contra consiguió la reelección. O sea, esa idea que los gobiernos determinan, los medios determinan el voto del ciudadano, eso no es así. Hay que cambiarlo. ¿Y es real? ¿Podemos echarle la culpa de todo a los medios? Porque vemos que estamos muy polarizados como sociedad. ¿Se le puede echar toda la culpa a los medios, a que unos por ahí consumen mucho de un lado, otros consumen mucho del otro y que eso nos haya encontrado como sociedad tan polarizada? Bueno, a mí me parece que la polarización fue fomentada desde el gobierno, desde el poder. Me parece que no fue fomentada por los medios. Me parece que los medios eran la parte débil, digamos, de esa disputa porque obviamente siempre el Estado cuando te toma de enemigo tiene más poder que vos. Yo creo que la población fue de algún modo víctima de esa guerra que intentó fomentarse desde el gobierno. Y como dice Pepe, coincido absolutamente, la gente tiene sus ideas independientemente de lo que diga el gobierno independientemente de los medios. La verdad que en algunas esferas se habla de diferencias insalvables. Yo discuto con un montón de gente de política, seguimos siendo amigos, nos saludamos en los pasillos, nos queremos como antes. La verdad que la guerra, en mi caso y en muchos casos me parece en la sociedad, genera alguna discusión simpática y siempre enriquecedora. Bueno, los libros están ahí. La presentación de esta charla, además, los medios, siempre apasionante, por supuesto, de los medios en Argentina, será hoy a las 21 de Costa Galana, entrada libre y gratuita para ir a charlar con los autores para trenzarse en una discusión también. ¿Vale o no? Sí, sí. He pensado varias peleas. Todos se presentan también en Pinamar, ¿no? Sí, mañana en Pinamar. Mañana en Pinamar. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber venido. Perfecto, gracias. Fuerde aplauso entonces. Gracias.